No, no, yo no soy de beef, no me gusta el bochinche, yo si me arman uno yo le digo si, ah bueno, ya Anuel y Faye cara a cara, esto fue lo que dijo el Fercho tras las burlas del boricua en su más reciente concierto Las burlas de Anuel llegaron a oídos del Fercho El paisa no dudó en reaccionar ante las polémicas palabras de Anuel, si aún no estás al tanto de esta polémica aquí te la contamos No, no, yo no soy de beef, no me gusta el bochinche En sus más recientes conciertos Anuel buscó por todos los medios llamar la atención de Karol G Con hermosas palabras y hasta con lágrimas de por medio, Anuel pretende recuperar el amor de la bichota Durante sus espectáculos se burló de la actual pareja de Karol G diciendo lo siguiente ¿Será que Faye la dejó? Todo esto ha llegado a oídos del reguetonero colombiano y no tardó en pronunciarse ante todos los intentos del pleito del boricua Como es típico en todo colombiano, la idea de hacer parte de un escándalo no es una opción Asimismo, Fercho no hará parte de la contienda que Anuel está armando solo Es preciso decir que Faye ha adoptado un papel muy maduro ante esta situación y hará caso omiso a todos los berrinches del boricua Anuel siempre ha tratado de provocar a todos sus contrincantes utilizando como estrategias las indirectas y las burlas Pero para sorpresa de él, Faye no está dispuesto a nada que tenga que ver con el ex de Karol G Lo dejo en leído, lo dejo en azul Lo dejo en leído, lo dejo en azul Faye decidirá ignorar por completo todos los rumores que Anuel ha indicado en torno a su situación emocional con Karol G Y como todo un caballero, no hablará mal de rapero y mucho menos de la bichota Aunque las indirectas apuntan que ambos artistas tienen una rivalidad En redes sociales ha empezado un rumor de que Anuel y Faye colaborarán en una canción Si es así, esto se convertiría en una humillación para Karol Aunque esto lo sabremos muy pronto, ya que en pocas horas la canción se estrenará Por otro lado, Yailin se ha cambiado de bando y ahora apoya a Karol Después de que los internautas hayan convertido a estas dos mujeres en archienemigas Ahora han decidido unirse en contra de Anuel La dominicana fue vista apoyando la música de Faye Y también disfrutando de las canciones de Karol G En una discoteca se ve como baila y canta las creaciones de los colombianos ¿Qué mejor forma de darle la espalda a su ex esposo que apoyando a otros artistas Los cuales son considerados sus más grandes oponentes? ¿Pero tú qué opinas de todo esto? ¿Qué piensas de la reacción de Faye ante las indirectas de Anuel? ¿Crees que todo se trate de marketing y estén prontos a lanzar una colaboración? ¿Qué pensaría Karol G de esto? Tu opinión es muy importante para nosotros Dale like a este video e interactúa por medio de la caja de comentarios Nos vemos en una próxima